Ya sé que no vendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirá jamás Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que no dejé escapar, sé que te perdí Nada podrá ser igual, mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Y estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Que estoy enloqueciéndome Cambiando un pie por la cara mía esta noche por el día y que Nada le puedo yo hacer Las cartas que escribí, nunca las envié No querrás saber de mí No puedo entender lo tonta que fui Es cuestión de tiempo y fe Mil años con otros mil más Son suficientes para amar Son suficientes para amar Estoy aquí queriéndote Quedándote, ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiando un pie por la cara mía esta noche por el día y que Si aún piensas algo en mí Sabes que sigo esperándote Sabes que sigo esperándote Estoy aquí queriéndote, ahogándome Estoy aquí queriéndote, ahogándome Estoy enloqueciéndome Cambiando un pie por la cara mía esta noche por el día y que Estoy aquí queriéndote, ahogándome Estoy enloqueciéndome Estoy aquí queriéndote, ahogándome Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Acabamos Agúlando un pie Enloqueciéndome Estar